¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El D12 tiene potencial, ¿eh? El D12 tiene... Tiene un potencial interesante ¿Por qué está la puerta de abajo abierta? ¡No! Ese ha muerto, sí... Tinta monedas, LOL Tinta monedas, la cap... Madre mía Vale Ah, ya sé por qué está abierta Vale, 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 vale ¡No! ¡No! Me han dado de nuevo ¿Y aquí qué hay? Vale Eh, fallo mío De haber entrado en la... Vale, de momento... De momento... ¡Uf! Vale Espérate, 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 espérate Vale, lo que vamos a hacer es... En esa sala anterior... Muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer En esa sala anterior... ¡Ahí está! Justo lo que quería Vale, vamos a pillar esto de aquí Vamos a pillar esto Y de aquí vamos a pillar esto así Y nos vamos a ir ya Vale Lo suponía Range up Blanca y azul Blanca y azul claro ¡Uuuh! Esa es buena Blanca y azul claro Es muy, muy buena La verdad es que soy bastante lento, ¿eh? Ahora sí que os digo Soy bastante lento Vale, dos llaves Va a ser algo positivo ¡Qué error, ¿no? Haber entrado en la sala de oro Es que he visto la puerta abierta Y he dicho ¡Va, entramos! Pero con un quarter Pues ni me he dado cuenta De que teníamos que haber hecho Una jugada completamente distinta Somos extremadamente lentos Ahora sí que lo noto mucho más Pero tenemos Más o menos Una partida fuerte Casi cinco de daño Un activo que nos va a ayudar un montón Divertido además Vale, velocidad de movimiento Vale, ¿qué es esto? Vale, el azul y blanca El azul este que es así Un poquito radiactivo Es bastante fuerte Curso de blind Ya me la están liando Vale, vamos Vamos ¡No! ¡Morid! Oh, venga ya En serio Por favor Quiero que muráis Por la explosión Del barril Ahí Si no me quedo A gusto Vale, bien Por ahí, por ahí, por ahí Con cuidadito Yo le voy a seguir Barn Penny En algún momento Vale Esta sala es bastante buena También para usar el Activo Con cuidado Ahora vamos a pillar este ¡Uh! ¡Uh! ¡Nice! ¿En serio? Una Magic Mushroom Así como así A ver, a mí me vale Vale, vamos a hacer así Vamos a darle un poquito de caña Venga Hay que ir con cuidado Ahora, ¿eh? Hay 15 monedas Justo Y tenemos Un corazón Hmm Interesante Cuanto menos Veamos que hay aquí Ajá No tenemos ni idea Vale ¿Y aquí qué hay? Me da juego Voy a darle Porque es que no me la quiero No quiero que pase nada malo Y con tan poca vida Bueno, un monstruo Malo será, ¿no? Que me dé Magic Mushroom Es bastante fuerte Magic Mushroom es bastante fuerte Estoy pensando si comprar O no comprar En la tienda Pueden ser cosas malas Pueden ser cosas buenas Yo creo que es mejor comprar ahora Vale Vamos a hacer así Y vamos a hacer así por aquí Vale Pues bueno, vamos a comprar Hive Mind Bueno Hive Mind no está mal del todo La verdad, el otro también me da ganas de comprarlo De momento vamos a ir con mucho cuidado Uh, esta sana de aquí Esta sana de aquí promete En rocas me refiero Esta sana de aquí promete mucho Cuidado que no me den, que no me den Vale, bien Vamos a poner esto por acá Fantástico Y venga Bueno, tampoco ha sido para tanto Uh, pero esto es bastante bueno Brr, brr, brr Esto es bastante bueno Vale, esta sana también es bastante fuerte Para Para lo que buscamos Uh, vale Vale Bastante fuerte Para lo que buscamos Bien Lo que me mola es que no tengo ningún modificador Que no me guste Así que si hiciésemos breaking Que todo es posible Ahí está Podríamos entrar ya Fantástico Vale Vale Un dime Un montón de monedas Vamos a comprar lo que haya Lo tengo claro Vale Vamos a pillar Esto por aquí Y donde podríamos hacerlo Aquí mismo Venga A ver que sale Uh Ahora mi problema va a ser que me llevo Ahora mi problema va a ser que me llevo Como sabía que esto iba a ocurrir Vamos a ver que sale de la tienda Que compramos de la tienda Y después ya decidimos Eh, vamos a ver Diplopia no Diplopia no Vale Nos lo vamos a elevar Digo diplopia no Porque Porque claro Eh Espérate 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 No Vamos a pillar esto así Estoy haciendo un lío Chicos Vamos a pillar esto Para acá Diplopia no Bueno Mejor haberlo Pillado ahora Pero me gustaba ya empezar con el D12 Pero es que vamos tan fuertes ya Que el D12 Tampoco es que vaya a hacer una diferencia Enorme Yo lo que digo es Venir aquí Y Pillar el otro trinket Pero da igual Después vamos a tener que hacer lo mismo No sé que trinket me voy a llevar Creo que me va a llevar Swallowed Penny Creo que tiene más potencial Que el Burned Penny Pero aún así Vamos a pillar bastantes bombas Así que vamos a ello Vale Y ahora pillamos esto así Vale Unas cuantas bombas Vamos a poner esto para acá Y esto para acá Bien Pues ahora vamos a coger el Burned Penny Y vamos a sacar moneditas de aquí arriba Para pillar bombas Para pillar más moneditas Para pillar bombas Etcétera, etcétera Vale Hacemos diploca No estamos conseguiendo tantas bombas Como desearía Bueno, ahora hemos conseguido bastantes Sí, pero no han seguido tantas bombas ¿Eh? A ver, sí Un poquito más de suerte ahora Vale Ahí No, no me quería haber dado Uf, bombas donadas Bombas donadas es bastante bien Pero Esto es también bastante bien Veintipico bombas Vamos Unas pocas más ¿Qué es esto de aquí? Addicted Vamos a Venir por aquí Treinta y tres bombas No son tantas No son tantas Pero Oh, como lo he pensado Lo he pensado Que podía salir esto No me interesa Pero lo he pensado He dicho Ahora es cuando sale Un Crowling space Lo que puedo hacer es Hacer así Vamos Bloodbag No Vale Vamos a hacer así Vale Bueno, los corazones Esos trolls A mí me gustan Bueno Treinta y ocho bombas No está mal No sé si de aquí Podría salir algo Así Fuerte La verdad Creo que no Vale Vamos a hacer así Bueno He tardado un poquito En este suelo Si es cierto He tardado un poquito Pero Aún así Creo que vamos a ser Bastante bueno Creo que va a ser Bastante bueno Vale, vamos a ver Aquí hay algo Vale, aquí en la super secreta Two of clubs Vale, esto cambia todo 80 bombas Vale, hay una batería Nos vamos a llevar Diplopia Vamos a ver Que hay aquí Tengo ganas ya De ver Que Que Pasa en esta partida Porque es que Ha cambiado todo De repente tanto Vamos muchetos Bazo negro Vale, la sarsereta No puede salir Una magic mushroom Lo que puede salir Es una steam sail De aquí Blackdown Agio Wizard Y Lemon Party Vale, vamos a usar El Lemon Party Y nos vamos Bueno, ha sido bastante fuerte Ha sido bastante fuerte A ver No sirve de mucho Nos hemos metido aquí Sin Sin las lágrimas normales No ha sido muy inteligente Pero tenemos bombas infinitas Vamos Mientras no dispare bien Va a ser casi imposible Apuntar Ahí está Vamos Vale, vamos a disparar Normal y listo Terminamos antes Muy buen comienzo Muy buen comienzo ¿Qué hay? Lil Brimstone No me hace tanta gracia No me hace tanta gracia Lil Brimstone Pero bueno Desert Venga, va Nos vamos Pues vamos Muy fuertes Eso sí que es algo real Uf Con los pelos Vale Eso por ahí Tenemos more options Es un buen ítem Que metieron en Afterbirth ¿Eh? More options Vale, de momento No vamos a pillar Ninguna monedita ¡Ja! Me parto A ver es cuando Hay blancas llenas en el suelo Eso sí que me daría pena Vale, vamos a pillar esto El otro no lo voy a pillar Vale Vale Bueno, bien No queremos las moneditas De momento, chicos Ninguna monedita Vale Llaves y bombas Sí Todas las que queráis Vamos Bueno Hemos perdido el de 12 Que en cierto modo Me da un poco de pena El de 12 es bastante divertido Pero yo creo que Bueno Ya va Este Sin lugar a dudas Es que este nos va a ayudar bastante Es bastante fuerte No es que sea súper bueno Pero va a ayudar Es un poco lo importante Vamos Vale ¿Qué hay aquí? Ha estado en la súper secreta Pues yo quiero la tienda Hanged Man Esto no me interesa Oye Lil Brimstone En la primera posición Es algo que está muy bien Y eso sí que lo agradezco Eso sí que lo agradezco Porque es que es muy cómodo Es muy, muy cómodo Voy muy tranquilo Porque sé que voy a tener Uh Uh Mini Infamy Mini Infamy Mola Mini Infamy Oye Tres ítems ya, eh En este suelo En cofres Adictet No me interesa Veamos Que hay en la tienda Importante Bueno Hay cosillas Vamos a comprar La pregunta es ¿Dye Shard? O no O no le doy al Dye Shard ahí Espero No espero Porque el Dye Shard Podría estar muy bien Pero al mismo tiempo Pues ese es un Dye Shard No sé Es Difícil No sé Au De full Y... ¿Qué? ¿Qué más hay? Puma monedas Madre Vamos a ver Por aquí Esta partida Tiene mucho potencial De Breaking, eh Pero mucho Ahora Me gustaría jugarla bien Y usar el Dye Shard ya Ajá Daño asegurado Que bien Me encanta Usar el Dye Shard ya No me parece Lo más Adecuado Para romper el juego Hmm Vamos a pillar las moneditas Estamos en Caves 1 91 monedas Estamos en Caves 1 Ah Tal vez si debiésemos de usar el Dye Shard Tal vez si debiésemos de usar el Dye Shard Tal vez si Mmm Vale ¿Qué sale de aquí? Una Isian Vale Bueno Pues ahí ha ido mi apuesta 91 monedas Hemos usado el Dye Shard Nos hemos quitado 4 ítems De la tienda En este suelo No es demasiado Pero Oye Vamos quitando las probabilidades De que salga Restock Pestilence Que bien En la primera posición Niprimstone Es que da gusto Poder controlarlo así De bien Vale Está pendiente ahí De la hoguera Nada, nada, nada Está demasiado bien Vale Aquí lo que podemos hacer es hacer así Así Y así Y nos hay un Age of Hertz Que no necesitamos Vale Bueno, ha sido un suelo también rápido, ¿no? ¿Llevamos un par de suelos rápidos? No se me da sensación Curse of the Lost No es lo peor No es lo peor Vamos a hacer así Vamos a hacer así Knockdown ¿Sala algo de aquí? No Bueno Lo seguimos BFF Ya sería el colmo Yo creo tener BFF Sería muy fuerte el Dylvist Porque empieza a flojear Hace daño Hace daño Pero tampoco es que sea aquí Algo increíble Pero bueno Está muy bien Es que la primera posición está genial Da un gustazo jugar así Siempre que podáis Uuuu Uuuu Parece que el RNG está de mi parte Jejeje Hay aquí Vale Ajá Burp ¿Qué sale de aquí? Yo pensaba que iba a salir ahí algo En plan un grid De Magician No la voy a usar Me voy a llevar Pertro Ya lo uso ahí Uff Qué mal lo he hecho Lo he mandado Pero lo he hecho mal Anda Infamy Vale Tres llaves Vamos a seguir Muy bien Vale Que queda uno ¿No? De momento nada Sala de sacrificio Puede estar interesante Volvemos aquí atrás Sale una minimash No sale Tears down No por favor A menos solo ha sido uno Pero wow No por favor Vale Cricket's head Como no tenía llena Pues no le he dado Pero Tengo como la 23 de daño Está bastante bien Por aquí no hay nada No tengo ni idea de dónde entro Pero como tenemos mal options ya Tampoco pasa nada Vale Vale va a estar aquí Grid ¿Verdad? Vale Con mucho cuidado Vale Con cuidado Esto que intenso se va a poner de repente Que suelte un ítem Que suelte un ítem Que suelte un ítem Que suelte un ítem Vale Vamos a esperar a que saque Ahí está Compañeros Vale Continuamos Oh dios mío Que bien Que bien No Cuidado Con cuidado Con cuidado Con ojo Vale Ya son tres Muy bien Muy bien La verdad No hay ningún tipo de queja No 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 Es tenso Este tipo de breaking es tenso Tenso y complicado Hombre Ahora la verdad Si que no me preocupa en absoluto Hay una cantidad de enemigos Vale Entramos de nuevo Madre mía Fantástico Venga Venga Seguimos Estoy intentando hacerlo Lo más rápido posible Creo que se puede observar bien Vale Otro más gente Otro más Casi Casi me lo cargo Sin querer Un disparo más Y me lo cargaba Porque poquito Vale Vale Con ojo Ahí está Vale De momento creo que lo estamos haciendo bastante bien ¿No? Yo creo que sí Vale En cuanto se muevan De esa posición Bueno Me han dado por primera vez Una pena Pero tampoco creo que pase nada No Vale Vale Estaría bien conseguir un Un perthroexa Au Vale Estaría muy bien conseguir un perthroexa Estaría muy muy bien Pero bueno No pasa nada No Vale Tenemos aún bastante vida La verdad Tenemos bastante bastante vida Así que no me preocupan Absoluto Vale Veamos ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuántos tenemos? Sí Este va a ser el último Bueno Venga Vamos a farmearlo Una vez más ¿Por qué no? Venga Iba a ser el último Pero es que lo veo Y digo Jolines Ya que estamos ¿Por qué no lo farmeamos también? Uh Casi no es el último Oh No sé si cuenta No estoy seguro Sí Vale Vale Pues este sí es el último Me lo cargo Bueno Es que Ya que estamos ¿No? Ha sido tan rápido Que no he tenido ni tiempo A A Reaccionar Ha tenido que cogerlo Vale No sé qué hay en el cofre Pero lo vamos a averiguar Muy pronto Oh Claro Doble Doble Ah Claro Menos mal Me he dado cuenta En el último momento No No Doble Stinsale Muy bien Vamos a sacar esto por aquí Y Y Ahí que vamos Esto no ha salido como yo quería Esto no ha salido ni mucho menos como yo quería Esto no ha salido como yo quería Pero vamos Ni para atrás Vale Vale Pues voy a darle de nuevo Buf Esto no ha salido como yo quería Ni Ni vamos Pero vamos Pero nada 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 Mmm Hmm Piggybank lo quiero Y lo que no sé qué es No sé qué No sé qué hacer ahora mismo Porque Su Allowed Penny lo voy a absorber Su Allowed Penny lo voy a absorber Y listo Así ya no me tengo que volver a preocupar de Su Allowed Penny Así que Ahí está Vale Y ahora no sé qué hacer Voy a pillar una jeringuilla Bien Y Que activo me llevo Este no lo voy a poder Este lo voy a dar aquí Y ya está Y soy milk No lo puedo llevar Pues vamos a pillar Es que no vamos a poder hacer Roll Me parece a mí Yo creo que no vamos a poder hacer Roll Vamos a ver qué podemos hacer No Porque aquí está una super secreta ¿No? Es prácticamente Anda Pero tenemos doble carga Vale Estaría bien cargar Más veces El El activo que tenemos Ahora mismo Que no salgan Más activos Hmm Vamos a ver qué sale aquí Vale Con cuidado Vale La pala Y aquí ¿Qué hay? The pack Y esto Está bastante bien Hmm Son dos buenos ítems Los que nos han seguido Pero ahora estoy yo dudoso De qué hacer Con todos esos ítems Estoy muy dudoso De qué hacer Con todos esos ítems ¿Hemos estado en la sala De la tienda? No, ¿verdad? No hemos estado en la sala De la tienda, ¿verdad? Yo creo que no O sea De la tienda Disculpad De la sala de oro Yo creo que no ¿Verdad? Hemos estado Blackdown No hemos estado ni de broma Rip of greed Ah, mira Un corazón negro Esto me cunde Aquí está Number one Number one De lleno Vale Esto lo vamos a pillar Hombre Ha sido levemente Decepcionante Pero nada Que no se pueda solucionar Pero si lo llevas a ver No me paso tanto tiempo Anda Necesitamos esa batería Necesitamos esa batería La he liado Necesitamos esa batería La he liado Necesitamos una batería Necesitamos una batería Porque No tenemos Para absorber Con el smelter No tenemos una batería Para usar el smelter Porque ya lo hemos usado una vez Ni hay que haber pensado en eso Cachos a la madre Ah Que pena A ver No podemos hacer nada ¿No? No Vale Vamos a pillar un poco de vida Pero esto ha sido muy triste Esto ha sido muy triste Podemos comprar el broken stopwatch este Pero es que tampoco me hace tanta gracia El epic fetus si que no lo quiero Así que Fuera Nos vamos a ir Vale Bastante mal Bastante mal Un poco decepcionante Pero bueno Vamos a ver que ocurre en el siguiente suelo Eso es lo bueno Que quedan suelos Aunque ya nos quedamos con la idea De que no vamos a poder ir a por Delivium Y muchísimo menos a por hash Pero aún así Puede Puede que aún salga algo interesante Vamos a ver que Que toca Cursos de labyrinth Última tienda Vale Eso es algo malo Al menos No Tenemos otra curse Es decir Cursos de blind Hubiese sido peor Le damos Pensaba yo que Iba a seguir restock De todos esos items Y que en esta tienda Teníamos restock asegurado Pero Puede que no consigamos Ninguna cosa Y puede que no sea breaking Veamos a ver que sale Shield of tears Venga Vamos a pillar por un día Mola No sé Me gusta visualmente Anda No contaba yo con esto Vale Y vale Tenemos piggy bank Masuolo Penny Es bastante exagerado Es una sala rara Es una sala bastante rara esta Yo creo que en las En los 1XL Salen salas más raras Vale Eso no lo quiero Eso puede estar bien De hecho le voy a dar ya A ese vegar Le voy a dar ya A ver que sale Porque esto nos puede sacar restock Vamos restock Vamos restock Bueno Pues mira Un lacap Al menos no se ha pasado Ahí Un montonazo Otro cubo de carne Esto si que va a ser cutre No Desde luego soy milk Ondo Uff Esto es muy bueno Esto es buenísimo Lo que nos acaban de dar Madre de amor hermoso Esto es muy muy fuerte Nos acaban de dar Uno de los mejores Trinkers del juego Está muy cheto Munchbox Está muy fuerte Que duplique el efecto Por encima Es que es muy bueno La corona rota esta Me gusta mucho Este trinker Está bien Que metan cosas Un poco chetadas Porque Jodines Que no es un juego Aquí online De Juego Versus Versus No No se No tiene por que haber Un balance Balance Tiene que ser El desafío del juego Pero está bien Que puntualmente Puedas tener Partidas chetadas Me lo pienso Me lo pienso Me lo pensaré Me lo pensaré Estoy tentado Por el tier delay Estaríamos muy cerca De conseguir El tier delay Maximizado Y eso me llama Bastante la atención Pero por otro lado Llevo bastantes episodios Con ganas ya De coger ese activo Y usarlo Aquí arriba Soy muy troll Que tengas portales Arriba No los ves Y piensas Que no No existen Buah Que pena Me cundía Un gulp Me cundía Mucho Un gulp Un gulp Estaría genial Desde luego Prefiero la corona Antes que Curved horn Pero Vale Venga Más o menos ¿No? Sirve ¿Qué ocurrirá En En este No sé En este suelo ¿Conseguiremos hacer Breaking? ¿No? No sé Estoy ahí Con mucho interés Quiero encontrar Ya la tienda Más monedas Que no puedo usar Vamos a ir por aquí Vale Tampoco es para tanto Monedas Que no puedo recoger Sala de sacrificio Ajá Pues Hay un montón De moneditas Tiradas No muchas No son una barbaridad Pero son unas cuantas Hmm Buah Es que Si tuviésemos Restock Lo que necesitamos Es una maquinita De De R-roll Con eso yo creo que Es breaking Si no sale eso O sale Restock O no hay forma Prácticamente Que ni con Blancard Creo que fuésemos Capaces de hacer Mucha cosa Un 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 Clowning Space Con un Black Market Me imagino que podría Salvarnos Pero ya no podemos Llegar a La tienda de hash Entonces O hay breaking aquí O Va a tener que ocurrir Algo Inesperado Como sea La tienda va a ser La última sala Vale, a ver qué ocurre La tienda, a ver Momento de la verdad Vale, no hay forma Qué pena, no hay forma, gente No hay forma Vale Vamos a comprar esto Chaos card Está muy bien y todo lo que quieras Pero Las cosas como son No me sirven Bueno, es lo que hay De vez en cuando pasa esto, chicos Una doble Steam Sale Y pues no ha cuadrado No es Breaking O... Pero Rich, en el título pone OPBR Eso yo no lo sé No sé si esto aún va a convertirse en... En Breaking Run No lo sé No lo sé Vamos a coger el tier... El tier delay Creo que está bastante cheto Vamos a pillar... Esto... Nos vamos, venga Me gustaría uno menos de tier... Delay Para tenerlo maximizado Al menos... Al menos llevarme eso Vale Tenemos una Chaos card Que no sirve contra Delivium Pero... Pues es una Chaos card ¡Anda! Cosas que podrían ocurrir Generar un trinket que genera tiendas No había contado con ello Podemos generar un trinket que genera tiendas ¡Anda! Pues voy a intentarlo ¡Anda! Esto sería un tipo de Breaking Run Generando una tienda para forzar el juego ¡Madre mía! Ahí sale la... ¡Anda! ¡Anda! Tiene que ser en este suelo Una Blancard Una Blancard Vale, 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 vale A ver, vamos a intentar Si tuviésemos el hábito de monja ¡Uuuh! Lo veo muy chungo, eh No creo que lo consigamos A ver Es que tienes ahí un trinket muy específico Y de todas formas ya tenemos Carbater Y eso nos va a rolear Pero... Desde luego Si conseguimos el trinket Va a ser por Carbater No Vamos Unas baterías o algo 48 horas de energía Au No, hombre, no Vale Ahí no me quiero nada Esto es bastante virrioso Mmm... Uf Lo veo difícil, eh Es que esa Blancard Le vendría bastante bien Siempre podríamos hacer Blancard llena En el... En el cofre, ¿no? Sí, siempre podríamos hacer Blancard llena En el cofre No es una mala jugada Sobre todo si consiguiésemos Starter Deck O algo polidáctil Y una de estas cosas Que te permite llevar dos cartas ¿Qué es esto? Range Up Pues me viene bien Porque me la habían bajado Perks Blanco Vale Perks para esta sala Estaría bien Vamos a ver ¿Qué cartas hay aquí? Porque si hay una llena Me parto de risa Oh Restock Restock Please Vale Vale Nada, es una birria Eso es lo que me han dado Está muy complicado Bloody Crown No es la tienda Es la sala de oro Vale, coronas Es el episodio de hoy Daño asegurado Daño asegurado Bueno, si no sale ahora No va a salir Hombre, con esto de aquí Podríamos generar más Eh Podríamos conseguir más cosas Uh, como se nota el T-Rate Con esto de aquí Podríamos conseguir más Baterías Y cuantas más baterías tengamos Más posibilidades tenemos Hmm Pero no parece que vaya a salir Lo veo muy difícil Vale Vamos a hacer así Un item de gupi Bueno Tampoco es para tanto Vale, pues esta va a ser La última carga A ver que ocurre A tomar por saco El Loki ese Ha sido divertido ahí Ha sido como Nope Vamos Cracket Dice Cracket Dice Espérate que esto Esto Espérate Espérate Cracket Dice Cracket Dice Y si movemos Todos los trinkets A una sala Y en esa sala Usamos el Cracket Dice Oh Vale Um Dadme un segundo Voy a Mover los trinkets A esa sala Muy bien Pues llega el momento De la verdad Ahí están Los cuatro trinkets Que puedo llegar a usar O que son OPs O eso Hay uno aquí Que estaría bien Pero bueno Da igual Vamos a ver Death Touch Voy a pasar de Death Touch Holy Mantle Voy a pasar de Holy Mantle No sé por qué está cambiando siempre Pero me mola Vale Esto ya me interesa más Esto ya me interesa mucho más Vale A ver Hay que jugar con mucho cuidado Vale Vale No pasa nada No podemos perder Ni un pick up Vale Perthro Plankar Perthro Speed down Ajá Vale Vale La carga Insti Humanity Hombre Esta la necesitamos Vale No me la han liado Betrayal No me la han liado Qué suerte que no me la han liado Vale Dejamos por aquí Perthro Dejamos por aquí Arriba Carly Insti Humanity Y pillo esto así Y me ha llevado el cáncer Por si acaso Pudiese conseguir gulps O algo similar Vale Ya hemos conseguido algo interesante Pero como sea Vamos a intentar de nuevo Forzar las probabilidades Así que Esto así Esto así Vamos a ver Vale Un IV bag Qué suerte he tenido Qué suerte he tenido Vale He tenido una suerte Vamos Acabo de tener una suerte Llegas a ir blood bag Y se me acaba el cuento Se acaba la historia Se acaba el cuento Y todo Pero Como tengo aquí Una cabeza de guppy Podemos dejar la mom's box ahí Y acaba de perder Una cantidad de tirrate Bastante exagerada Me imagino que es porque Me están cambiando las stats Y todo eso Vale Dos de corazones Le podemos dar Strength De impero Nada One major Larger Vale De aquí no quiero nada Así que Venga Vale Tocamos el activo Eso tiene buena pinta Un D8 Vale No hay problema Vale Vamos a hacer así Aquí hay un activo No me había fijado Vale Necesitamos Vida Necesitamos Vida Vale Por favor Vida Oh 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 Vale Vale Gracias Vale Me ha asustado The chariot The sun The sun Va a ser bastante bueno Lo creo The world No No pero de sun Va a ser bastante Necesario De sun Por ahí Dos de diamantes No lo quiero De imperor Tampoco lo quiero Bomba dorada Vale Vale Pues nada Slow Nada No lo quiero Vale Pues vamos a pegar Para aquí Más vida Un D4 Un D4 Esto es Perks Esto es bastante OP Esto es bastante OP Lo que nos acaban de tocar D1 D1 Car Battery D1 Car Battery De uno Car Battery De uno Car Battery De uno Car Battery Estoy pensando Gente Jibibug Ahí Jibibug De uno Car Battery Jibibug Mmm De uno Car Battery Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Dejadme un segundo Tengo que pensar bien Vale Si yo vengo aquí Y cojo Esto no me sirve Claro Vale ¿Qué es esto? Yera Vale Yo vengo aquí Cojo el de uno Y hago así Y tenemos Varias Yeras El tema es que tenemos que duplicar Algún cofre Con algún Ítem dentro O sacrificar O sacrificar la mom's box Que no es lo No es lo ideal No es lo ideal Pero tal vez Debamos hacerlo Sacrificar la mom's box Esta Breaking Run Me está molando un montón Porque tengo que pensar bien Cada jugada A ver ¿Qué hay aquí? The sun Ya está Ya está Ya está Ya está Es Breaking Es Breaking ¿No? Es Breaking ¿No? Creo que es Creo que es Breaking No Porque tengo que conseguir Una carga más Podría jugármela Podría jugármela Pero es muy arriesgado ¿Cómo puedo conseguir una carga Si no tengo Me la juego Me la voy a jugar Ahora mismo No me mola nada esto Me la voy a jugar Ahora mismo No me mola nada esto Las Lleras Ay Que error más grave No Las Lleras Las Lleras Vale No pasa nada No pasa nada Podemos volver a replicarlo Podemos volver a replicar Va a costar Va a costar Va a costar A ver Ay Pero tenía que haber hecho con Mira voy a hacer así Y error Y aquí En un sitio con corazones O algo así Ah tenemos de sand ¿No? Ah estoy haciéndolo un poquito mal No pasa nada Oye todos tenemos errores Ahora hacemos así Y aquí tengo la vida Vale Vale Fantástico Pillamos el crack and dice Pillamos esto Vale No, 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 no Pero lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos de nuevo Es fácil Es fácil Es fácil No os preocupéis Vale Hacemos así Vale Y vale Venga vamos Ja Ya está Así de fácil Vale Bien Bien Me imaginaba Que saldría algún ítem Que es bueno Que salga algún ítem Algún ítem Vale Tenemos que limpiar la sala Vamos a ver Para limpiar la sala Lo mejor es pillar La IV bag Y hacer así Para limpiar los corazones La cap No Oye porque está todo lleno de Malditos Todo lleno de cosas Que podríamos haber duplicado Y no hemos hecho Y ahora que voy a duplicar Otros Fico que sale mal Pero bueno Vale Tendríamos esto Hecho así Otro knock up Vale Bien The devil Credit card No lo quiero Hyperestes Hago así Something's wrong Split down No lo quiero Addicted le doy Tears down No lo quiero The sun le doy I can see forever Le doy Vale Tengo que hacer un basurero Así que hacemos así Carta y trinket Bueno esa carta la podíamos Haber usado antes Pero vale Hacemos así Y así Vale Bien Hacemos así Y así Mi pregunta es ¿Qué hay en el cofre? Porque si ni por algún casual En el cofre hubiese ítems Esto se podría volver un poco loco Va a tocar limpiar una segunda vez De todas formas Entonces la cosa es Venimos por aquí Venimos por aquí Y hacemos No me digas que la he liado de nuevo 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 Si no eres Vale Pues Lo que vamos a hacer entonces es Pillar La Ivy Bag Por aquí El Cracket Dice ¿Dónde está? Aquí Ni aquí mismo Así está Que se haga una batería Y cuando se haga una batería Pero no liarla Y darme cuenta Una batería No Eso no Eso Si cogemos eso GG Y Aerofan Podemos darle Perthro está bastante bien Ace of Claps Vale Lo tenemos de todas formas Es solo Solo tiene que tocar De nuevo Define No he visto que otros había No me estaba fijando ¿Han tocado? No Perthro Joker Algis Vamos a dejar el Perthro aquí Vamos a dejar el Perthro aquí Está interesantísimo esto Algis Lo podemos pillar Hacemos así Que aquí Ah El Joker El Joker creo que es más importante Vale Entonces ahora pillamos el Cracket Dice Volvemos a hacer la misma jugada No ha salido aún Tamis Head Vale Bien Estaría bien Que se ahí se ya Vale Un mini baúl por ahí Eerofan The Fool The Evil Technology Y Nada Pasando Una build de ojos No estaría mal Puedo pillarlo Roid Rage No Aquí no quiero nada ¿Ya? O aún no Creo que no Creo que aún no ha tocado Gente Pues nada Oye Si no ha tocado No ha tocado Tampoco pasa nada Steven Lo vamos a pillar Espérate Esto es un Ace of No Ace of Claps No lo queremos Queremos Ace of Keys Espérate Tenemos Espérate Tenemos un uso De una Blancard Anda Y yo esperando Como un don torrón Había un maldito Ídeme ahí En serio Stop Entonces podemos hacer esto Y ya está Y yo esperando Cállese la mar ¿Qué hay en el baúl? ¿En serio? Vale Entonces la cosa es Ahora dejamos La llena aquí Claro Pero el tema es El tema es otro El tema es Vamos a abrir estos baúles Y listo No hombre Eso no Vamos a pillar Goathead Así Y listo Vale Y lo que vamos a hacer es Pillar El D1 ¿Qué he pillado? Bobsray Pillamos el D1 Al fin Vale Es lento Pero seguro Cada vez que Hacemos esto Generamos una más Creo que se nota ¿No? Nunca había hecho esto Vale Y lo bueno es que Gracias a esto Y gracias a tener Perthro Lo que vamos a hacer es una Sala de Perthros Entonces vamos a hacer así Cada vez que vayamos Generamos dos No está mal Cada vez que vayamos Generamos dos No está nada mal También estaría bien Generar Geras ¿No? Porque ahora lo que Podríamos hacer es Hacer Así Hacer así Y podríamos Directamente hacer Así Que no me he dado cuenta Tenemos Blancard Claro Pero el tema es que Si queremos duplicar Geras El tema es ese Si queremos duplicar Geras Hay que hacerlo Con otra Metodología Distinta Que es la que os Estaba enseñando Y vamos a hacerlo Porque nunca Tenía una sala De Geras Creo Así que ya que hay Una oportunidad De hacerlo Pues Hagámoslo Sala de Geras También podríamos Tener una sala De Jokers Si queremos Vale Bien De todas formas Ya con esto Ya no necesitamos El T1 Lo cual Va a ser algo positivo Vale Ahí está bien Esas Geras Yo creo que nos llegan Porque vamos a poder Pilar la Blancard Perthro Y voy a poder Hacer así Y así Y así Y así Y me acabo de dar cuenta Que la estoy liando Porque estoy haciendo Dobles rolls Y me voy a cabrear Porque me acabo de dar cuenta De eso Perthro Yo no sé si al darle También hago dobles rolls Creo que sí Está saliendo leche Lo cual es un poco raro Vale Es interesante Esta Breaking Run Es muy distinta Tenemos Tres de Tear Delay O sea Si conseguiéramos Absorber Si conseguiéramos Absorber Algo más Yo estaría Waffer Tampoco es para tanto El Waffer Chocolate Milk Tampoco lo Me hace gran Ilusión Double shot Si Vale Vamos a hacer así Toma Veamos Nada Abajo hay más ítems Plan Muchos más Uno Dos Tres Cuatro Monstruos Lang No me hace gran ilusión No hay cuatro También ahí O sea Que no hay Mucho problema De mine Lo queremos Y ahora sí Ya habría aquí Tres ítems Y abajo dos Vale De todas formas Lo que vamos a hacer Ahora mismo Lo que vamos a hacer Ahora mismo Es Conseguir Conseguir Aquí El trinket Que buscábamos Antes Vamos a ver Si lo consigo Ahora Ya está Ahí está Con esto Deberíamos De conseguirlo Vale O sea Realmente Me molaría Bastante Pillar Un par Más De Tear Delays Estaría Bien Sería Algo Positivo Pillar Un par De Tear Delays Más El Problema El Problema Y es Un Problema Es Que Estamos Enroleando Lentamente Something's wrong No me importa Mucho Y Lo que nosotros Queremos Es este Trinket De aquí Vale Tampoco es Que vaya a poner Toda mi confianza En una tienda Random Spoonbender Violeta Prefiero amarillo Ahora mismo Para estas lágrimas Prefiero amarillo El violeta Está muy guay De ahí No quiero nada La cosa Sería Tener Más Más Ítems En una Sala Y Y Podemos Pillar Tenerlos Y Este Tenemos Spoonbender No Vale Hombre Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que Podemos duplicar ahora Un baúl Yo creo Que La jugada Inteligente Es Coger Una de estas Salas Que tenemos Con Pickups Como por ejemplo Puede ser Esta de aquí Hombre Chera Exactamente No lo vamos a poder Hacer Vale No vamos a poder Duplicar Ahí nada Pero en el mismo Momento En el que Ponemos Unos de lovers Así Y así Venga Vale Y ahora Los duplicamos Los duplicamos He dicho Vale Y ahora me golpeo Vale Vamos a recoger Los Ítems Que están así Molestando más Vale Y mi pregunta es Conseguiremos De aquí Un Un ítem Porque si conseguimos Un ítem Entonces Ya está casi Solucionado A ver Que ocurre No Si Y de los baules Grises No Vale Pero no hay problema No hay problema Bolso de steel Bolso de steel Bolso de steel Bolso de steel Vale Vale No sé muy bien Cuál es Creo van a ser Los cuatro Cofres Dorados Ajá Vale La IV bag La perdimos ¿Verdad? No Pues entonces Dejamos por aquí Esto Muy bien Vale No vamos a poder Quitar ahí Eso Pero bueno Vale Vale Deberíamos tenerlo Más o menos Todo Ok Lo tenemos ¿Eh? Dejamos aquí Este trinket Dejamos aquí Este trinket Si Lo sé Va a salir leche Pero bueno Veamos a ver Que puedo hacer Eso es un Eso es un Problemón Que hay en el juego O sea No tiene sentido Se ha podido hacer Durante años Y ahora ya no No Yo no lo entiendo No 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 lo entiendo A ver Lo bueno es que Podemos hacerlo dos veces O sea Podemos hacer así Y así Yo creo que con esto Ya no van a salir Va a salir leche ¿No? Uh-huh Claro Es que esto para mí Caece de sentido Para mí esto Caece de sentido Gente O sea Son ítems Fantasma O algo así No sé Para mí no No, no No tiene sentido Vale O sea Que da igual Lo que haga Que no voy a poder Nunca tener un montón De ítems En la misma En la misma sala Eso está muy mal Pero bueno Veamos a ver Que podemos hacer Entonces Esto me parece a mí Que no va a llegar A ningún sitio Vale Tenemos La posibilidad De suicidarnos Fácilmente Voy a coger esto Voy a coger esto Vale Piercing por ahí Ok Vamos a pegar aquí Un poco de De leche ¿Tenemos el tirade Maximizado? Uh Me gusta Me gusta mucho esto Vale Así lo vamos a llevar Y nos vamos a llevar Blancard Y en vez del Dineshard Nos vamos a llevar Blancard Yera Yo creo Blancard Yera Y Silver Dollar O Perthro Vamos a llevarnos Yera Vale Vamos a pillar esto así Seré muy lento Pero he conseguido Unas cosas que quería Balls of Steel Vale 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 Pues he conseguido El Tir Delay 0 Que eso está bastante guay Vale Veamos a ver Qué ocurre En el siguiente suelo Estoy yo Ahora interesado Una pena Una pena no llevar La corona Y todo eso Pero tenemos Tir Delay 1 Entonces No nos Curse of the Blind Curse of the Blind Me parto de risa Lol Los ojos No hemos duplicado No hemos duplicado Ay tenemos que Ando como mola Como mola Tenemos que conseguir un Que hay aquí una maquinita de Oh yes Vale Deep Pockets Esto es bastante bueno Sharplug Vale Age of Clubs Compost A ver A ver A ver Sackhead Charged Baby Necesitamos Uno más uno Oh yes Oh my god Vamos por favor Restock Vamos por favor Tenemos aquí baterías Vamos a ir a la sala Super serreta Es que con un ¿Qué hay aquí? No hay nada ¿No? Oh Lack up ¿Tiene siempre un lack up? Creo que sí Yep Tenemos el lack up Ahora hay que duplicarlo Bien Vale Esto va a molar mucho Ah Somos lentísimos Por favor 0,74 ¿Qué es esto? Vale Me voy a dar Me doy Me voy a dar No pasa nada Me voy a dar Bueno Menos mal que tenemos Lo de los ojos Esto va a ser una Breaking run Bastante distinta A otras que hemos visto Previamente Así que eso me mola mucho Vale 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 Una run De ojos Me mola Yera Anda Pero no tenemos Stock aún Vale 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 Oh 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 No tenía ni idea De que había esto aquí Vale Voy a ir golpeándome No tenía ni idea De que había eso así Ace of Claps Mismamente Y listo Vale Vale No me preocupa tanto Los corazones Sino las cartas Las cartas Si que me preocupa más Lo bueno es que podemos Coger dos cartas De un tirón Así que Si tuviésemos Uno más uno Y pudiésemos Detectar Las Vale Vamos a dejar De aquí Vale Y mientras me quito Los corazones azules Vale Bien Vale Tampoco es para tanto Bueno Va a molar Mucho esto Ahora tengo muchas ganas De esta Vale Vamos a pillar esto Por acá Vale No es para tanto Ya lo tenemos casi No es para tanto Es que me ha asustado mucho Haber ver tanta carta He dicho Oh dios no Por favor Pero no es para tanto No es para tanto Tenemos Sharp Look Podríamos haber usado Un poco mejor Esos corazones azules Pero no pasa nada Hay que hacerse Una sala extra Vale Vale Bien Y después de esta Va a ser ya la última vez Que vayamos Así que Después de esta Va a ser La última vez Fantástico Bien Pillamos esto Pillamos esto Y Vale Vale Ok Back up Ahora se ha bugado Bueno yo creo que así Como como funciona Osea no siempre Disparamos ojos No O si No pero disparamos Un montón de ojos Osea no podemos Hacer una run De solo ojos No Vamos a pillar un poco Más por si acaso 500 de suerte ya No podemos hacerlo No No pero está bastante cheto Estaba bastante cheto Vale eso por un lado Y ahora por otro lado Lo que necesitamos es Ehm Tercero por ejemplo Vamos a ver que encontramos Aquí arriba Vamos No Que como tengo tres corazones Solo Eso no me lo mola Tener tres corazones Solo Oh No hay Perthro Ok Tengo tres corazones Solo En serio Vale Gracias Me doy el corazón Extra Hmm Vale un corazón Extra por aquí No sé donde me he quedado Tan mal de vida No vamos a conseguir No vamos a conseguir un Perthro No vamos a conseguir un Perthro Pero aún así mola un montón El combo que llevamos Tonto Lol Rolls card Rolls card Y bombas A ver que hay aquí Uh Esto podría estar bien Esto podría estar bien ¿Qué sale? Temperance 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 Vale Vale Pensaba que me saldría antes Alguna Estoy a uno y medio Vamos a ver si conseguimos algo de vida Chicos O voy a morir De hecho incluso Antes de hacer nada Voy a poner aquí una bomba Vale Una runa por ahí Yera de nuevo Vale Lo que podríamos hacer es Eh Lo veo un poco loco Me mola mucho la build que llevamos Es muy chula Es que es muy muy chula Lo que se oye es extremadamente lento Pero Una pena que el juego de spawnera Las lágrimas Me mola mucho Y aquí Vale O sea Podríamos hacer esto Eh Y Y ya está ¿Por qué salen monedas? De verdad no lo entiendo Vale Vale Ahí habría muchas cosas Uh Hmm Eh ¿Por qué ha pasado eso? Ah Bob Ah Bob Rain Lo mismo me estoy dando con Bob Rain Todo el rato y no me entero Vale Vale Ah Tengo tres corazones chicos Ah Vamos a comprar esto No lo voy a conseguir Pero no pasa nada BFF Sí ¿Por qué no? Cuando las box le damos Una biblia Age of Claps Corazón azul ¿Qué es esto Burp? No Tires down Le damos de nuevo No se ha roto aún Tires map Corazón azul Materia Esto Le damos de nuevo Se ha roto aún LOL Pues venga Le damos No se rompe LOL Vale Así Con un perthro Pero podría generar un perthro perfectamente Eh Eh Dabu Voy a pasar Voy a pasar de Dabu Vale Eh Vida Necesitamos Sí Yo creo que así más o menos Vamos más o menos bien Eh Vamos a ir por aquí arriba Ahora Y Me gusta este Abu La verdad es que Me parece que es muy fuerte ¿No? Vamos a ver si es fuerte o no Vale Sí es fuertísima Es súper fuerte Oh No necesito nada de aquí Es muy fuerte Eh Vale Sumamos No sé cómo podríamos hacerla aún más Brutal Hombre ¿Sabéis qué molaría? Holy shot Holy shot Sería muy chulo O Jacob's ladder Lo voy a intentar Tampoco quiero estar 50 minutos Para conseguir Un ítem Estaría bien que se haiese un perthro Que es lo que yo siento que Que falta Tener un perthro En En el inventario Nope Vale Vale Ah Vale Un corazón Aquí no vamos a conseguir perthro Me parece a mí ¿Qué pasa si duplico sacos? ¿Sale lo mismo que hay dentro de los sacos? El Bob Zane está molestando ¿Eh? Vale Vamos a hacer así Vale Pues tenemos aquí la respuesta En efecto Siempre va a salir lo mismo ¿No? Si hago así ¿Qué pasa? Siempre salen bombas O dobles pantalillas Vale Pues Pues Vamos a matar a Isaac Increíble Los ojos Los ojos están muy chetos ¿Eh? Es que son muchísimas lágrimas Fijaros Fijaros que locura Fijaros que locura ¿Eh? Cuando me voy a ir hacia un lado La cantidad de ojos que salen Disparando ¿Qué sale aquí? Podría haber duplicado El corazón negro Esto ¿Cuántos salen? Rebotados Podemos pillarlo ¿No? Luego si no nos gusta Nos lo podemos quitar ¿Qué sale aquí? Crave card Bah No Podemos llevar Porque llevar dos Yeras Me parece un poco Contraproducente No me parece que sea algo Fantástico Al menos en esta ocasión Yera Vale Más inútil Imposible Bueno Veo que mueren Rápidos los bichos ¿Eh? Veo que mueren Bastante rápidos ¿Qué? Aquí Pues Vamos a ir Al 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 cofre Voy a llevarme este Tampoco es que me haga tantísima ilusión El otro Llave dorada por ahí Me gusta mucho el colorcito que tienen las lágrimas Son todas amarillas ¿No? Y eso llevábamos Mom's Perfume Pero es que no veo el otro color Solo es uno Y eso me gusta Ah Porque Son todos los Todos los disparos son Mom's Perfume Porque nos hemos subido en la cap Es que es muy bonita las lágrimas Claro Al no tener variación Entiendo Ya sabe leche ¿No? Lo ideal era conseguir Oh dios Velocidad Lo ideal era conseguir Si os fijáis Solo han salido Ocho ítems Ni eso Es muy poco A ver si conseguimos un Perfume Lo que podríamos hacer es Duplicar cada cosa que nos encontramos ¿No? Al tener tantísima suerte Van a salir un montón de cofres Ajá Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Siempre que entremos a una sala Deberíamos tener cargado el Sí Siempre que entremos a una sala Deberíamos tener cargado el activo Mmm A ver esta técnica que ocurre Vale Vale Entonces Como iba diciendo Yo vengo aquí ¿Y qué ocurre? O sea Siempre voy a conseguir un Un ítem ¿No? Lo voy a pillar ese Vale Entonces yo ahora me golpeo Y miramos que sale aquí Un saquito Con Will of Will of Will of Will of Tal vez esto sea Nuestro pasaje A No No es nuestro pasaje No Estoy pensando Como podemos Hacer de alguna forma Con baterías Ya está Si conseguimos una batería A ver si sale alguna batería No sale ninguna batería ¿No? Jadments Hombre Jadments Es aún mejor Creo yo Vale Creo que los Jadments Si que nos van a dar Lo que buscamos ¿No? ¿Un saquito? Usando a vida Eso no lo quiero ¿Esto nos da un saquito? No Había una probabilidad Pero no Vale Credit card Si que no lo voy a necesitar Así que Jadments por aquí Podríamos hacer así Vale Dame Dame algo Please Porfa Porfa No Eso no Necesitamos Un saquito Tío Sácame una monedita Pero en vez de monedita Saco No Vale Pues voy a subirlo a la vida Creo Creo que puedo conseguirlo Vamos Ahí está Temperance También es bueno Temperance Vale Pero con esto Creo que deberíamos de poder Conseguir lo que yo quiero Que es Venir por aquí Venir por aquí Yo ahora Le Le meto Un Llerazo Vale Pillamos algo de vida Creo que esto puede ir bien Andá No quería eso Vale Y mi pregunta ahora es Que ocurre si hago así Exploto Saco dos ítems Me salgo Entro de nuevo Saco dos bichos Exploto Mmm Va limitado por las salas ¿No? El bug este Mmm No No va limitado por las salas Entonces Siempre que haga esto Lo voy a conseguir A ver No siempre Aún hay Leche Pero bastante Porque Hagamos un test Si yo hago Si yo hago Así Y Así Y Así Hombre Sería Muy open Anda Que hiciesen dos carriles Todo el rato ¿Qué pasa? Sale un montón de leche ¿No? Ah pues no Mmm Vale Hombre Este le quiero Ah Vale Eso es un Tear delay Metronomo No lo quiero Vamos a pillar leche Nos subimos un poquito A la vida Pero bien ¿Eh? Pero bien Bien Y aquí ¿Por qué no va? Una vez sí Otra vez no Yo que sepa No he cogido Caos Yo no he cogido Caos Es lo que no entiendo Sin atractor No lo voy a pillar Buscamos Jakob's Ladder O Holy Shot A ver ¿Qué ocurre? Ahora solo sale leche ¿Vale? ¿Y qué ocurre Si vengo yo aquí Y empiezo a explotar? Tractor Beam Anti-gravity No quería hacer eso Pero bueno Purity Lo podemos pillar Purity me gusta bastante Más daño Leche y leche Tengo dudas De cómo funcionaría Tractor Beam ¿Irían todas las lágrimas Por el túnel? Podría Uh Uno de dos Espérate Oh no No me No me digas esto Vale Los lasers Me matan Jejeje No queremos morir No queremos morir Pero me mola Me mola Llevamos una Build suicida ¿Vale? Es una build Que no he llevado nunca En un episodio de Isaac Voy a intentar Hacer lo posible Para no morir Tenemos Holy Mantle Era en el sur anterior ¿Verdad? Es un poco peligrosa Esta build No la No la hagáis en casa Porque Porque es Es mala realmente Cada láser Tiene una probabilidad De darme Y si me da Me hace daño Entonces Ojo Porque es una build Muy peligrosa Vale Voy a hacer así Listo Bien Estaría bien Sacar Holy Shot Pero con esto Me llega A mi me vale Lock his horns No lo voy a pillar Pero con la suerte Maximizada Funcionaría bastante bien Eso también me mola Polifemus Que Ha salido un Chup Da Boop Bien Hombre Cricket's Body A mi me mola mucho Cricket's Body A mi me mola mucho Antinavity Me mola También Pero No sé muy bien Que pillaré Y que no pillaré Vale Yo creo que podemos Avanzar un poco Porque tenemos que ganar Y va a ser Un poco Un poco complicado O no es Si, 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 si Y que no es como me estoy Golpeando Con los lasers Oye, oye, oye Que me muero De full Pero no morir Vale, bien The stars Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que me pueden dar Vale Vale Y vale Que hay aquí Más cartas Ace of Diamonds Temperance Podemos hacer así Sacar más vida Justice Más vida Mandado Hmm Aquí podríamos Generar vida Infinita Vale Me han dado Me han dado Me han dado Blank rune Hmm Ahora voy con cuidado Eh Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye Vamos a pillar Vida Ahora voy con cuidado Vale Que hay aquí Nada Holy shot Estaría bien Me han dado Me han dado De nuevo Está complicadito Eh Vamos a pillar leche Hay que llegar hasta el final Hay demasiados lásers Uh Super bandas Lo pillamos Oh Bien Venga, venga, venga Hay que llegar ¿Eso era un perthro? A ganad Esto era perthro Blank rune No Jasmine Que sale aquí Nada No sé como no me dan A veces No, no sé Creo que es porque atraviesa a un enemigo Y ya cuenta como que le ha dado Y no puede dar dos veces Sí, creo que es eso Isaac's head Isaac's head ¿Me cundirá? No lo sé Pero esto desde luego me cunde No sé si me cundirá, ¿eh? Uf Lo veo un poco troll Bien Vale Vale Now I live Now I live Vamos a pillarlo Y vamos a pillar esto de aquí Hay que tener mucho cuidado con estas builds, ¿eh? Cuidado Me han dado Vale Eh... Mi pregunta es ¿Podemos de alguna forma abrir la puerta Megasatán? No existe la posibilidad, ¿verdad? Llena, sí Todo lo que quieras Pero no va a salir nada Que me abra La puerta Tenía que ser un pick-up Creo que no Voy bastante bien de vida Así que Creo que puedo aguantar unos cuantos golpes Como veis me aniquilan, ¿eh? A la más mínima que no me... Yo hubiese muerto si no tuviese vida O sea, básicamente es un golpe asegurado por Sala Y no puedo coger vida azul O sea, es bastante troll Me han dado dos veces Oye, que me muero Oye, que me muero Me he puesto tenso, ¿eh? Vamos a pillar aquí vida Y voy a terminar ya la partida Porque no me mola nada ¡No! ¡No! Eh... Vale Hombre, podría pillar esta vida azul Podría pillar esta vida azul Y lo que puedo enseñaros es ¿Veis? Esta idea que acabo de tener Me mola bastante Y lo que os puedo enseñar es ¿Cuánto tardaríamos en morir? En el hipotético caso De que estuviésemos en batalla ¿Cuánto tardaríamos en morir? Para que veáis lo peligrosa que es esta build Vale, pues así, ¿eh? Vamos a ver Hombre, es bastante peligroso, yo creo Es bastante peligroso Como sea, hacemos Blank run a esto Y lo metemos aquí GG Interesantísima Breaking Run Hemos conseguido romper el juego Cuando parecía que no lo íbamos a conseguir Ha molado bastante Espero que os haya gustado mucho El combo suicida que llevábamos Era muy peligroso Me ha molado mucho llevar Tear Delay 1 Además de ese color De la cap Ese color solo lo puedes conseguir Si tienes mucha, mucha suerte Ya que lo obtienes Gracias a Mom's Perfume Y me ha molado llevar Shielded Tears Que es un item que tampoco suelo llevar Así que... Me ha gustado Espero que a vosotros también Si os ha gustado Pues dejad vuestro voto positivo Por supuesto Venga, dadle un poco de amor a la serie Si no le dais casi amor Dadle un poquito Y nada Espero que os haya gustado Y hasta ahora Uff Había habido un momento Al final que pensaba que moría Por culpa del Jakob's Ladder Es muy peligroso Con lágrimas que se generan Que no son tuyas Yo no sé si no te dicen Que no son tuyas Ni que no te dicen Gracias por ver el video.